¡Eh! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Volvemos a la carga con algún vídeo relacionado con la serie de The Last of Us, con la segunda temporada. ¿Recordáis que hace poco hicimos un vídeo de 5 escenas que por favor te pedimos HBO de rodillas que las incluyas? Bien, ahora vamos a hacer lo contrario. HBO, ni se te ocurra adaptar esto. No gastes ni un céntimo en adaptar ciertos personajes. No, no voy a cargar contra agua. Es importante a pesar de que me caiga como el ojete... ¡Hola! ¿Qué tal familia? Aquí John Estica del Aparato. Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la actualidad... O no es actualidad, sino sobre la pre-campaña de promoción de la temporada 2 de la serie The Last of Us. Una serie de The Last of Us que va a llegar en 2025. La primera mitad, no sabemos más. Sospechamos que como muy tarde se va a estrenar en abril, veremos. Habrá que esperar para salir de dudas. Lo que vamos a hacer hoy es todo lo contrario de lo que hicimos hace... No recuerdo exactamente cuántos días hace. Vamos a mirarlo en YouTube. En la lista de reproducción de los vídeos de HBO lo hicimos hace 13 días. Este vídeo lo hicimos hace 13 días. 5 escenas que HBO debería adaptar fielmente. Este vídeo de aquí del cual nos vamos a comer un anuncio de un videojuego que no existe. Pero este vídeo lo hicimos hace 13 días. Hoy toca hacer todo lo contrario. A la espera de la segunda parte de este vídeo. Tenemos 5 escenas que deberías adaptar, parte 2. Pero hoy vamos a hacer el que no tienes que adaptar. HBO, ahorrate esto. No gastes ni un céntimo, Catalan Production, en adaptar ciertas cosas. Me aclaro la voz. Escena que HBO no hace falta que adaptes. Número 1. No hace falta que adaptes la muerte de Lía. Lía no es importante. Te lo puedes ahorrar, HBO. ¿Quién es Lía? ¿Quién es? No la conoce ni su Perry. Lía. No habla en el videojuego. ¿Seguro? No habla en el videojuego. El único diálogo que tiene Lía en The Last of Us Parte 2 fue en el cancelado Facciones 2. Que hay un gameplay leakado en el que salía Lía hablando. Hablando por radio. Pues aquel proyecto murió. Lía en el videojuego no habla. Lía la muda. Como dice Notable Rex en el chat de Twitch. Ya sabéis que estamos grabando este vídeo en directo en la plataforma de Twitch. No hace falta que lo adaptéis. Os vamos a querer igual. Os vamos a querer igual. Pero no. No tocaría. No tocaría para nada. Porque es un personaje que, primero, no está ni anunciado. Lía es un personaje de la temporada 2 que no está anunciado. Y si no, no lo han anunciado ya. No creo que lo vayan a anunciar. Porque, insistimos, es un personaje que en el videojuego no tiene diálogo. No tiene ningún tipo de importancia. Más allá de figurar al lado de Jordan cuando le rajan la cara en el chalet. Y cuando la matan en la tele. Punto. Pelota. Gracias. Te puedes ir para casa. No es necesario. Creo que no digo ninguna locura. Te lo puedes ahorrar. Muerte de Lía. ¿Y quién es esa? Podría ser el titular. HBO. Escena número 2 que podrías ahorrarte. No destines ni un euro, dólar, céntimo, peseta, real. Lo que tú quieras de la temporada 2 de la serie de las tofas. Algo que a muchos escocerá. Pero no tiene ni el más mínimo sentido que esto salga en la serie. El centro de Seattle. No el centro de Seattle en general, sino todo lo que es la parte de gameplay del centro de Seattle. Es decir, el centro de Seattle saldrá, pero aparecerán las calles y serán escenas de relleno, de pasar por las calles. Pero todo este centro de Seattle es puro gameplay para rellenar en el videojuego. O sea, no hace falta que la serie nos adapte el banco. ¿Qué nos aporta el banco a la historia de las tofas? Nada. Simplemente que Ellie encuentra ahí la escopeta y una historia de unos ladrones que estaban en Seattle el día del brote. O sea, no aporta nada más que eso. No hace falta que en la serie veamos la sinagoga. Nos puede dar algún detalle de las raíces judías de Edina. Vale, pero en la serie te lo pueden dar de otro lado. Aquí al fin y al cabo es una cosa para encontrar algo, la gasolina, que permite avanzar en el juego. Esto no tiene importancia en la serie de las tofas. No tiene importancia en la historia de las tofas. Si tú la gasolina te la encuentras ya apuesta en el motor que abre la puerta para ir al serie de Edina, pues perfecto, no te has perdido nada. No te has perdido absolutamente nada. Como tampoco hace falta que adapte los juzgados. ¿Qué te va a aportar los juzgados? Nada, absolutamente nada. Es así. Es así, tres cuartos de lo mismo. Ahí vas a buscar gasolina. Y la historia puedes pasar perfectamente sin entrar en los juzgados. Lo que pasa es que en Naughty Dog se les infló la idea de hacer un centro de Seattle en el que fuera un pequeño mundo abierto y te perdieras ahí durante tres horas haciendo cosas. ¿Para qué? Para lograr la gasolina o para lograr una escopeta o para lograr cualquier coleccionable secundario. Y relleno, relleno, absoluto relleno. La más divertida y me lo meto entre pecho y espalda cada vez que puedo. Pero no deja de ser relleno. No deja de ser relleno. Así que gente de HBO, por favor, esto os lo podéis ahorrar bastante, bastante, bastante fuerte. Porque realmente es que no aporta nada a la historia que se tiene que adaptar a la serie. Eso es una adaptación. Coger cosas del videojuego que no son necesarias y pa' casa que es tarde. Escena que HBO no hace falta que adaptes de ninguna de las maneras por muchos motivos. Número tres. La vemos y la comentamos. Pero básicamente, y aunque me duela, porque me gustaría haber visto esto, pero creo que esto no lo vamos a ver. Y creo que HBO también ha sudado de hacerlo. La muerte de Jordan. La muerte de Jordan. Básicamente porque Jordan es un personaje que no han anunciado. No hay constancia de que Jordan en la serie de Last of Us exista. Ahora, sin Jordan confirmado, todo el capítulo de la escuela es paja. Es absoluta paja. Lo que es la escuela dentro del videojuego es el primer encuentro de Ellie y Dina con los lobos físicamente. Es el primer encuentro. Es el primer impacto de Ellie con esa facción. Cuerpo a cuerpo. En el juego hay matas, ¿qué puede ser? Una docena de personas. Ellie quizá en toda la temporada 2 mate a 7 u 8. O sea, no... Y lo demás, infectados, que es lo fácil. Si tú matas a 300 personas en los 7 episodios de la temporada 2 y de los días de Ellie, al final cuando mate a Abby, ahí cuando mate a Abby, cuando mate a Owen o mate a Mel, va a ser uno más. No va a aportar nada. Las muertes humanas tienen que ser importantes. El primer encuentro con los lobos puede ser en las calles perfectamente o directamente empalmarlo con la tele. Que la tele ya hemos visto que está adaptado. Si tú adaptas la serie y te comes el colegio, pero realmente Ellie y Dina tienen ese primer impacto físico con los lobos en la tele, pues haces un atajo y no te pierdes nada. No te pierdes nada. Así que hay que estar al loro. Hay que estar absolutamente al loro. Por lo tanto, ya son tres las escenas que HBO, si quieres, te puedes ahorrar, porque no nos vamos a perder nada importante referente a la historia de The Last of Us. Escena número cuatro que HBO, por favor, aunque a mí me gustaría, creo que te vas a ahorrar, porque es que realmente no aporta como lo que pasaba con el centro de Seattle. Del 90% o del 100% que dura esa parte de videojuego, te aporta un 10% solo. Lo demás lo puedes recortar muchísimo. Estamos hablando de Hillcrest. Hillcrest es un nivel que me tiene enamorado, pero que el 95% de todo Hillcrest es gameplay. Lo más importante de Hillcrest es... Hola, soy Jesse, estoy aquí, he venido. En la serie Jesse puede llegar de cualquier otra manera. Puede llegar de cualquier otra manera, sin la necesidad de grabar un capítulo entero de Ellie dando vueltas por las calles de Hillcrest. O sea, ¿qué es las calles de Hillcrest? El primer encuentro de Ellie con perros. El primer encuentro de Ellie con perros es Hillcrest. Escenarios abiertos, encuentros con humanos, nueva mecánica de gameplay, casas, tal... Es esto. Es absolutamente esto. Y es, una vez más, matar a 30 humanos para hacer que matar a humanos sea como comer palomitas, como comer pochoclos. Y en la serie de Last of Us, cuando Bela Ramsey mate a alguien que sea un humano, no tiene que sonar a... Me estoy comiendo pochoclos de dulces, de colores. No, tiene que sonar a... Me acabo de comer una guindilla muy picante. Y pica, y pica. Y le quitaría peso, le quitaría impacto al espectador ver a Ellie matando a un humano. Le quitaría impacto. Así que para mí, todo es gameplay, horas de gameplay, solo para reunirse los últimos 5 minutos con Jessie. Jessie puede aparecer de otra manera y más breve en la temporada 2 de la serie de Last of Us. Y ya para acabar, quinta escena que HBO te puedes ahorrar con tranquilidad porque realmente es otro cacho más de gameplay para añadir y explotar una mecánica. La ciudad inundada camino al acuario. Todo esto, yo creo que HBO se lo va a ahorrar. No estoy diciendo que no vaya a estar la barca, porque la barca tiene que estar en un momento importante que es el ir hacia el acuario, ¿no? Pero toda esta parte de la ciudad inundada es o sería un gran despilfarro económico, una ida de olla, una ida de olla de gastar pasta para inundar calles o para inundar una piscina y luego hacer CGI y tal. ¿Para qué? Para simplemente, en el videojuego, explotar la mecánica de la barca. Para en el videojuego ir a parar al centro comercial. Yo tampoco creo que vaya a estar el centro comercial. Porque aquello es una zona de gameplay, de recreación, de tienes que jugar a algo de camino al acuario. Por lo tanto, creo que esto no va a estar, y HBO, yo espero que no te hayas gastado ni un euro en inundar ningún set gigante, tal. Ya hicieron algo parecido en la primera temporada para recrear el hotel y, vale, poner un espacio cerrado. Esto sería meter a él en una piscina, o sea, sería meter a él en... o meter a Bel Arrange en una piscina y tal. Creo que esto no va a estar en la serie y que es fácilmente ventilable. Fácilmente ventilable. Pero insisto, no descarto que cuando Eli tenga que ir al acuario, pues se acerque al final de la calle, vaya al puerto y coja una lancha y vaya directamente a entrar por la puerta trasera. No lo descarto. No lo descarto. Pero claro, va a ser una cosa acotada. No va a ser un... tenemos Seattle inundado. No creo que vayamos a ver Seattle inundado en la serie. Sí que veremos lluvia. Sí que veremos lluvia, evidentemente, porque Seattle es lluvia. Pero no creo que vayamos a ver este nivel de inundación en la serie de The Last of Us. Por lo tanto, estas son cinco escenas que HBO te puedes ahorrar perfectamente de la temporada 5 de The Last of Us. Los espectadores no se van a perder nada. Los videojugadores, pues nos vamos a perder la reproducción de ciertos momentos del capítulo de los videojuegos o del videojuego que nos gusta, pero que realmente, pues, no deja de ser paja en lugar de tanto grano. Ya sabéis que si os gusta el contenido que hago, no funcionan los rótulos hoy, ¿qué ha pasado? ¿Me he cargado los rótulos sin querer? O los tengo que arreglar, ¿eh? Iba a decir que... iba a poner los rotulitos de que esto lo hemos grabado en TikTok, ahí lo hemos grabado en Twitch, que subimos contenido recortado en TikTok y que si queréis dejar los comentarios y los impactos de este video, pues lo podéis dejar en el cajetín de comentarios y encontrar mis otras redes en la descripción del video. Espero que os haya gustado el mismo. No sé qué pensáis, estaba viendo así de reojo las reacciones en este caso en Twitch, mientras en Twitch y en el canal secundario, que últimamente estamos grabando también los videos con una emisión simultánea en el canal secundario. Tenemos aquí, vamos a hacer aquí un poquito de spam, el canal secundario de YouTube, Yoanástica al aparato, estamos emitiendo en directo el momento en el que grabamos el video porque estamos haciendo simultáneo streaming entre Twitch y YouTube. Tenemos el canal secundario, Yoanástica al aparato, si le buscáis y le podéis dar un buen follow y ahí solo subiremos los directos y cuando juegue algún otro juego, pero eso ya son hilos de otro costal, eso ya son cositas que no interesan en el video, pero que sepáis que tenemos el secundario y que si le dais un buen follow, pues bienvenido será. Gente, se me cuidan, nos vemos cuando pasen cositas. Voy a grabar un video ahora, que lo voy a subir primero para miembros y pasado mañana va a estar para todo el mundo. Sobre Dragman y sobre el hate injustificado que le ha caído y barato que le ha caído en las últimas horas. Se me cuidan.